El mejor es andar sola, sin amigos, sin escoltar Tiene algo que la enrola, seca en la alborota La pone en otra onda Ella desea afección y atención Quiere que la observen como flar Ella no quiere sexo sin amor Pero ella es mala, mala Su amiga es mariana Las dos son bravas, bravas Son par de villanas Pero ella es mala, mala Su amiga es mariana Las dos son bravas, bravas Son par de villanas Yeah, she a bad, bad girl She would ruin your world Sheila Harley Quinn, no you the joker She always been hype, win the game of poker The Gucci, the Ludi, the Fendi, the Prada I told her what you want, she's a nigga nada I don't need a man, got my own plata Got my own diamonds in my own casa Me busco una americana, dominicana, puerto de queña Mejor una venezolana, y las más caras son caraqueñas Tranquila tomando bucana, tiene sexo me lo hace en su cama Su amiga le dice que me tiene cara El álbum me suena con la que llama Su amiga es mala, mala Su amiga es mariana Las dos son bravas, bravas Son par de villanas Ella es única en el ambiente Un indecente Con sus caderas, un imprudente Está demente Me pone a volar Estrella fugaz Como un huracón Ella va a matar Juega con su mirada Sabe que me trapa Hice la de santa Ella es anormal como Sabrina Sabe que te adivina Una sonrisita falsa la disfraza Pero llora sola por la madrugada Prende un filo y ella sola se relaja Nadie la acompaña Solo la mariana Una sonrisita falsa la disfraza Pero llora sola por la madrugada Prende un filo y ella sola se arrebata Nadie la acompaña Solo la mariana Prende un filo y ella sola por la madrugada Prende un filo y ella sola por la madrugada Big money in stacks though The santa We out Gracias por ver el video.